La reina Isabel II se reunió en privado con su bisnieta Lilibet en más de una ocasión durante la visita de Meghan y Harry al Reino Unido, afirmó un experto real. Omid Scobie, de 40 años, coautor de Finding Freedom, Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family en 2020, declaró que el hijo menor de los Sussex se reunió con la reina Isabel II, de 96 años, en más de una ocasión durante su regreso al Reino Unido. El Príncipe Harry, de 37 años, y Meghan Markle, de 40, asistieron al servicio de acción de gracias de Su Majestad en San Paul el viernes pasado cuando celebraron el jubileo de platino del monarca, junto con otros miembros de la familia real. Sin embargo, Scobie agregó, para aquellos que se preguntan, me dijeron que no hubo interacción entre los Sussex y los Cambridge, pero esa historia es para otro momento. La aparición de Lilibet en el Reino Unido dejó atónitos a los fanáticos de la realeza después de que circularan en las redes sociales instantáneas de la primera fiesta de cumpleaños de la niña pelirroja en Frogmore Cote. Al escribir sobre el evento en Twitter, el experto real Omid Scobie dijo, para el primer cumpleaños de Lilibet, el Príncipe Harry y la Duquesa Meghan invitaron a amigos y familiares cercanos a un picnic íntimo en el patio trasero en Frogmore Cottage. Winsor el sábado, Claire Tuck, quien hizo el pastel de bodas de la pareja en 2018, horneó un pedido especial para la fiesta. Scobie agregó, un portavoz me dice que Harry y Meghan siguen increíblemente conmovidos por los innumerables deseos de cumpleaños para su hija y también se han sorprendido al saber que los seguidores de Sussex en todo el mundo han hecho donaciones por más de 100.000 dólares a arroba WC Kitchen en honor a Lilibet. ITV también reveló Wall Central Kitchen, que es una organización sin fines de lucro asociada con la fundación Archewel de la pareja, reveló más de 79 libras en donación. ¡Suscríbete al canal!